Sí, lo comentamos en el Gabinete de Seguridad y en efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad de Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros por homicidios. Todavía falta que la fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes. Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento.